Básicamente por la experiencia laboral, la mayoría de las empresas buscan gente con experiencia. Entonces este plan nos ayuda a que nosotros podamos adquirir esa experiencia para futuros trabajos que tengamos. Él es Ayrton Delgadillo, un joven boliviano de 25 años, licenciado en sistemas de la Universidad Mayor de San Andrés, que durante poco más de dos meses buscaba trabajo sin obtener resultados, por lo que decidió aplicar al plan de generación de empleos. ¿Qué sentiste cuando te llamaron para decirte que había una empresa interesada en tus habilidades? Básicamente uno se siente distinto, ya que se siente aceptado por las empresas, ya que es difícil conseguir el empleo. Como Ayrton, son varios los jóvenes profesionales entre los 18 y 35 años que buscan una fuente laboral, en algunos casos sin experiencia y otros con vasto conocimiento, razón por la cual el gobierno nacional implementó en marzo de la pasada gestión el plan de generación de empleo, con el objetivo de reducir la tasa de desempleo en el país. Saben, el Fondo para Capital Semilla es un fondo que destina créditos especialmente para emprendedores, para esa gente que necesita su primer impulso para fortalecer sus actividades y sus servicios. El BDP, el Banco de Desarrollo Productivo, es quien está a cargo de este fondo. En un principio teníamos proyectado llegar a financiar aproximadamente 300 emprendimientos. A un año del plan de empleo hemos logrado financiar 280 emprendimientos a nivel nacional. En el primer año del plan de empleo se han creado en Bolivia más de 58 mil fuentes de trabajo, en 333 municipios, llegando a beneficiar directamente a 200 mil familias. Con todo lo que hemos hecho hemos logrado beneficiar a más de 187 mil familias de varias comunidades en diferentes departamentos y municipios, hemos logrado generar más de 40 mil empleos y hemos logrado hacer 680 proyectos. Con una inversión de 346.4 millones de dólares se ha fomentado el empleo en Bolivia, atacando con prioridad a jóvenes desempleados entre un rango de edad de 18 y 35 años, donde se ha detectado mayor porcentaje de desempleo. Cuando hacemos la división del desempleo por sexo, vemos que las mujeres tienden a tener tasas de desempleo mucho más altas que los hombres. Lo importante a destacar aquí es que muchos de los esfuerzos que hemos venido llevando desde el Estado nos han permitido reducir la tasa de desempleo de las mujeres en casi un punto porcentual. Este programa se ha desarrollado con alianzas estratégicas con empresas privadas en Bolivia, para poder brindar mayores fuentes laborales a jóvenes profesionales. En promedio, todos los años genera 160 mil empleos naturalmente. En los últimos 11 años son 160 mil empleos que se generan. Ahora, cada año se incorporan en la economía, en la población económicamente activa, 200 mil personas. Con el Plan de Empleo en 2017, hemos generado 196 mil empleos como economía, con el porcentaje de crecimiento, con todas las medidas de nuestro modelo económico. Dentro de este programa se ha implementado 680 proyectos productivos financiados por el Fondo de Desarrollo Indígena, en favor de 187 mil 852 familias de distintas comunidades. Esto es algo importante de destacar. Nosotros vemos, por ejemplo, que la parte, la actividad económica de alojamiento y comidas ha tenido un crecimiento de 19% y casi de alrededor de 50 mil empleos en el último año. Esto es un reflejo del dinamismo de la economía interna que tenemos en el país. Si nosotros vemos datos del Ministerio de Economía, vemos cómo el consumo de restaurantes, el consumo de supermercados ha aumentado muchísimo. Gracias a este programa implementado en el país, Bolivia es uno de los países con la tasa más baja de desempleo en la región, con el 4.48%, cuando el promedio internacional es del 8%. Hemos dado cuenta de que la tasa de desempleo en el país es de 4,48%, cifra que fue también indicada por el presidente. Y esto nos sitúa entre los países que tienen la menor tasa de desempleo de la región. En la región el promedio es del 8%, nosotros estamos con un 4,48% a finales de 2017. Importante destacar que se proyectaba que para el primer año del plan de empleo se tendrían que haber generado 40 mil fuentes de trabajo en Bolivia, lo que fue ampliamente superado con 18 mil empleos más de los esperados. Para finalizar estamos en la etapa de preinversión, una vez que tengamos esto, el programa se va a centrar en ejecución de construcción de diques, obras de canalización de ríos, estabilización de suelos en áreas productivas y algo muy importante que estamos haciendo es con un enfoque de resiliencia y de gestión del riesgo. Entonces se van a priorizar y de estas intervenciones van a tener todo este componente de gestión del riesgo en los lugares que vamos a intervenir. Las entidades responsables de este programa van a ser el Maya, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y nuestro FPS. Aquí estamos proyectando una generación de aproximadamente 5 mil empleos con nuestras intervenciones.